Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Una transferencia de Bomba a la serie que une a Furkan Palal y Pelinkaraan. Pelinkaraan y Furkan Palal, que no han estado en las pantallas durante mucho tiempo, interpretarán los papeles principales en la serie llamada Network. Otro nombre Bomba fue trasladado a la serie donde se desarrollará el dúo. La serie de la red se reunirá con la audiencia en TRT Digital, que está previsto que se inaugure en marzo. Según la noticia de Birsen Altuntas de TV100, Network es una de las series digitales más esperadas. Dirigida por Ousan Uzunolu, la serie está firmada por Medya Fikir Klubu. Furkan Palal interpretará a Ali comisionado en la serie escrita por Brahim Elma y Kemal Celik. En la serie de aventuras detectivescas, Pelinkaraan dará vida al personaje de Tagba y adoptará más de un disfraz. Otro jugador muy flash se unió al elenco de la serie, Zeida Atez. Atez, que vive en Estados Unidos, viene a Estambul por negocios. La hermosa actriz interpretará el papel de Idem en la serie e interpretará a la esposa del comisionado Ali. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.